Además de la ley de déficit cero que se trató acá en el 2001 y que no tuvo ningún resultado, en realidad debe haber habido 7 u 8 experiencias en el mundo de déficit cero y ninguna dio resultado. La mayoría de ellas también, bajo la planificación o la dirección del Fondo Monetario Internacional. Mire, señor Presidente, Portugal intentó en el 99 la ley de déficit cero, Argentina en el 2000, Pakistán en el 2005, Ucrania en el 2008, Bielorrusia en el 2009, Grecia en el 2010, Italia en el 2012. En ninguno de estos países dio resultado, algunos números, algunos números. Portugal en 1999, ley de déficit cero, tenían que llegar al déficit cero en el 2004, fracasó. En el 2004 el déficit fiscal de Portugal era del 3,8. ¿Saben cuánto era al momento de decidir el déficit cero? Era apenas de 0,4. O sea que, al cabo de 5 años, de haber comenzado con un déficit del 0,4 y haberse embarcado en la política del déficit cero, terminó con un déficit del 3,8. En 1999 el desempleo era del 4,3 y terminó en el 2004 en el 6,6. Y como el PIB cayó, producto de la recesión, porque causó la recaudación, la deuda pública pasó del 51 del PIB al 62%. Bien, para concluir como síntesis, las tres de déficit, deuda y desempleo en el 2004. Hoy, Portugal, a partir de la asunción de un gobierno que llegó en el 2015 del Partido Socialista, que había salido en segundo término en las elecciones, pero mediante una inédita coalición con el Partido Comunista y con la izquierda, hoy la economía de Portugal está creciendo. La fórmula simple, decidieron incentivar el consumo a través del aumento de las jubilaciones y los salarios, entre otras medidas y políticas públicas.